Ya estamos aquí de nuevo en este subprograma especialmente diseñado para reflexionar sobre la conciencia humana, sobre la conciencia de sí. Vamos a reflexionar sobre este mundo extraordinario de la espiritualidad, de la conciencia, de la mente. Tantas cosas, a veces invisibles por nosotros. Y hoy, hoy hay un tema súper interesante, es la inseguridad en la pareja. Este es un tema súper duro, un tema súper potente, un tema súper punch, porque la seguridad, la inseguridad, perdón, la inseguridad que se da en este mundo de las relaciones de pareja, que te lleva a cometer errores garrafales, que lo único que hacen es asfixiar a la relación, cansar a la relación, literalmente acabar con la relación de pareja. Es un problema muy fuerte. Y además de soluciones, pues, importantes. Pero es una solución que soluciona varias cosas a la vez. Es decir, hay problemas que cuando se solucionan, perdón, se solucionó sólo ese problema y ya. Le voy a poner un ejemplo. Pensemos que si una persona tiene un problema económico, bueno, de repente encuentra un trabajo muy bueno, un trabajo bastante bueno, y entonces se soluciona el problema. Listo, no hay mayor problema. ¿Por qué? No, se solucionó. ¿Cuándo se solucionó? Bueno, cuando la persona encontró un trabajo, está cobrando dinero, le alcanza para sus pagos. Listo, tantán, se acabó. Entonces se solucionó un problema nada más dentro de una misma solución, una solución para un problema. Se acabó. Pero no hay una repercusión de vida. No hay una mejora de la vida del individuo realmente. No hay tal cosa como un proceso de evolución. Solamente, vamos a decirlo así, solamente taponeó, digamos, un hoyo, simplemente tapó una gotera desde abajo. La tapó con la colilla de un cigarro, pero el agua sigue entrando, el agua se sigue filtrando. Parecería que ha solucionado algo muy grande y lo único que hizo fue acabar con su vida. ¿Cómo que acabar con su vida? Sí, mire, si una persona tiene un problema económico fuerte, encuentra un trabajo y con eso lo soluciona, cayó en una cosa a la que yo le llamo, al menos yo le llamo así, sueldo tibio. ¿Qué cosa es un sueldo tibio? Mire, un sueldo tibio es espantoso, es lo peor que le puede pasar a una persona, porque un sueldo tibio es alrededor de 30 a 40 mil pesos. 30 a 40 mil pesos es un sueldo tibio. ¿Por qué? Porque con 30 a 40 mil pesos le alcanza para cubrir perfectamente bien todas sus necesidades, todas sus urgencias. Paga el agua, la luz, el celular, la gasolina, la mensualidad del coche, el gas, la renta de la casa. Nunca va a pagar una hipoteca, pero sí la renta de la casa. Entonces, una persona con un sueldo tibio, pues tiene este problema que en el justo instante, en el justo momento, que le alcanza para todo y un poco más, ya no se atreve a renunciar. Es decir, ¿quién se atreve a renunciarle a un sueldo tibio? Puede usted renunciarle a 6 mil pesos, se atrevería a renunciar a 6 mil pesos, se atrevería a renunciar a 5 mil, se atrevería a renunciar tal vez, tal vez a 10 mil pesos, pero a 35 mil pesos mensuales ya no se atreve a renunciar. Nada más que 35 mil pesos mensuales, donde la gente ya no se atreve a renunciar, esos 35 mil pesos mensuales van a generar un problema en su vida más que un beneficio, porque con 35 mil pesos realmente usted no va a salir adelante en la vida, realmente no va a salir adelante, realmente no va a conocer el mundo, no va a poder comprar una casa, no va a poder crecer a otras esferas. Si se está dando usted cuenta, o sea, con 35 mil pesos no puede tener muchos cursos, mucho aprendizaje, al mismo tiempo un coche más una casa, más un telescopio, qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces, tenemos un problema fuerte en el siguiente sentido. Primero, si esta persona, si una persona realmente no entiende, no entiende el problema que le genera la supuesta solución, estamos en broncas. Entonces, si hablamos de la inseguridad con relación a la pareja, y hablamos de esto, tenemos otras opciones, donde vemos que hay problemas que cuando se solucionan, solucionan tu vida completa. Es decir, más vale tener ese problema, más vale tratar de tenerlo, tratar de vivirlo, y evidentemente para resolverlo. De nada sirve tener un problema si no se le va a resolver. Entonces, el problema de la inseguridad hacia la pareja no es como este problema que se resuelve en sí mismo, generando una enorme cantidad de broncas después. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, el que ya dije, el ejemplo, se consigue un empleo, tengo un sueldo tibio y me resuelve todas mis broncas. Pero en realidad me está enterrando en vida. Porque me voy a sentir tan cómodo que no voy a querer montar un negocio, me voy a sentir tan cómodo y sin ninguna necesidad que no me voy a dar cuenta que se me van a ir 12 años, 15 años, y de repente me van a despedir. Y con ese sueldo tibio, pues realmente no me va a ver alcanzado ni para ahorrar. Entonces voy a quedar literalmente otra vez en nada, en la calle. Y probablemente con la liquidación, si es que me liquidan, entonces pueda montar un negocio. Lo que debía haber hecho hace 12 años. Pero en fin, volviendo a la inseguridad. La inseguridad en la relación de pareja es un problema diferente. Es un problema que cuando este problema se resuelve, se le resuelve la vida entera. Se le resuelve la vida completa. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda resolver la inseguridad hacia su pareja, necesita obligatoriamente ser autosuficiente y autorrealizado. Si no, no puede suspender la inseguridad hacia la relación. Es imposible que la resuelva. No va a poder. Mientras sea dependiente emocional y más dependiente económico, entonces tiene doble problema. Ahora, la cuestión es que resolver la inseguridad hacia la pareja, la norma social, normalmente en la sociedad, lo que se busca con esto de resolver el problema de la inseguridad hacia la pareja, es tener el control absoluto de la pareja. Obtener la fidelidad absoluta de la pareja. Es decir, si la pareja es completamente fiel y garantiza esta fidelidad con un compromiso muy serio, casi firmado y casi con cadenas, y además yo tengo el control de la pareja, tengo sus claves de... Tengo su Whatsapp, tengo sus claves de Facebook, tengo su clave de correo electrónico, no lo tenemos cerrado nada, los dos podemos entrar, los dos tenemos una relación abierta en ese sentido. Entonces, más o menos, se dice que se está solucionando la inseguridad hacia la relación, pero en realidad no se está solucionando la inseguridad, está nada más taponeada, está nada más tapada, está atrás de un velo, un velo de dependencia, un velo de dependencia emocional manejada y mermada, minimizada simplemente por control. El control de tener la clave de su Facebook, el control de poder entrar a su Facebook, el control de entrar a su correo electrónico, el control de tener la entrada a su celular. Entonces, realmente ahí no hay una seguridad, está permanente la inseguridad, total, constante, sostenida, pero minimizada, engañada de seguridad, por control. Este es un problema fuerte. Ahora, esto minimizado por control, en realidad no es una solución, y en realidad genera un problema más grave que la misma inseguridad que se tiene. Y es un problema súper más grave, gravísimo, porque entonces yo no estoy siendo seguro de mí mismo. Ahora, una persona que logra resolver verdaderamente la inseguridad, pero de fondo, que verdaderamente la logra resolver, no taponear, no meter tras el velo, no auto-engañarse, no es auto-engañarse, no. Cuando verdaderamente logra poner las cosas en su lugar y tener esto tras un velo y verdaderamente quita ese velo y lo puede solucionar de manera seria, está obligada a esa persona a confiar en sí misma. Pero a confiar en sí misma, ¿en qué sentido? En sí misma, en el sentido de que, si se pierde a la pareja, mi vida de todos modos no se merma, mi vida no se impacta, mi vida no se lesiona, mi vida no se lastima, mi vida continúa, mi vida prospera, mi vida crece, mi vida evoluciona. No le necesito a la pareja, estoy con la pareja porque quiero, más no porque le necesito. Si usted vive la ilusión, el sueño de necesitar a la pareja, entonces estamos perdidos, ¿sabe? Completamente perdidos. No puede usted pensar que necesita a la pareja, eso es además de ridículo, es una vergüenza. No se necesita, se puede luchar por lo que se quiere, se puede luchar por una relación de pareja, luchar por estar porque se quiere estar, pero todo tiene un límite y no se pueden rebasar esos límites porque entonces se cae en dependencia emocional o en necesidad y tampoco es para eso y tampoco es para tanto porque entonces se vicia todo. Pero volviendo entonces a cómo se va a solucionar esta inseguridad, cómo se soluciona esta inseguridad tan tremenda que se tiene en múltiples ocasiones. Bueno, el primer lugar es entender el sentido de la vida. Es lo primero que hay que entender. ¿Cuál es realmente el sentido de la vida? En niveles muy altos, muy elevados de la conciencia, muy elevados, no hay sentido. En niveles más normales de la conciencia, el sentido de la vida es alcanzar la plenitud y nadie puede alcanzar la plenitud si no se conoce a sí mismo. De tal manera que entonces podríamos sintetizar que en realidad el individuo ha nacido para mejorarse a sí mismo, nada más. Mejorarse a sí mismo. Es la única razón de la existencia. Es la única razón del universo mismo. El universo, se mejoran los soles. Los soles, las estrellas, nacen como gases que se van condensando en una fusión, fisión, hidrógena en el centro de la estrella, en el núcleo, explotando, liberando energía y se llaman soles de primera generación. Este sol de primera generación, cuando ha desarrollado suficiente masa atómica de otros elementos, es que en el cosmos nada más existe el hidrógeno, nada más. El átomo de hidrógeno es lo que está en el universo, en el cosmos. De átomos de hidrógeno se forman los primeros soles, los de primera generación. Estos soles son hornos que crean en su interior el resto de los átomos de la tabla periódica de los elementos. El hidrógeno, sí, pero también hacen oxígeno, níquel, hierro, flúor, calcio, fósforo, todos los elementos de la tabla periódica hasta los radioactivos y no redactivos. Esta tabla periódica de los elementos se crea dentro de los soles. Cuando estos soles ya están listos y han creado suficientes átomos, entonces explotan haciéndose una gigante roja, así se llama, del sol normal a una gigante roja. Nuestro sol es de primera generación, se va a convertir en una gigante roja dentro de 5 mil millones de años aproximadamente, va a explotar y va a liberar toda esta masa de átomos que logró crear, hornear, cocinar, crear en su interior, liberándolos para llevar así nubes de elementos químicos que van a dar vida en otros planetas. Entonces, digo, por dar un ejemplo y ya me adelanté mucho, nacerán soles de segunda generación. Estos son momentos de evolución del universo. El universo evoluciona y evoluciona de gases a rocas, a planetas. Planetas evolucionan y logran tener atmósfera, agua, evolucionan y logran tener vida orgánica, evoluciona la vida orgánica y tiene vida celular, evoluciona la vida celular y tiene organismos unicelulares, organismos de colonias celulares, organismos especializados, así sucesivamente hasta el Homo Sapiens Sapiens, nosotros, el ente con autoconciencia parado en el planeta Tierra. Y esto es una verdadera maravilla de la evolución. El universo entero está evolucionando y no es la excepción del hombre, el hombre debe evolucionar, debe evolucionar a través del aprendizaje. Evolución significa, para hacerlo ahorita en síntesis nada más, evolución significa trascendencia, madurez y trascendencia, es decir, trascender por madurez no forzados, trascender por madurez no por forzarse, la envidia. Por ejemplo, una persona que evoluciona, un hombre se hace mejor no por la cartera que tiene, no por la cantidad de dinero que acumula, no por la casa más grande que se compra, no por el coche más caro que tiene, sino un hombre se hace mejor persona cuando logra hacer exterminar en su interior la envidia, la manipulación, el chantaje, el control, la posesión, cuando logra eliminar todo eso y lo trasciende, cuando trasciende sus miedos, sus inseguridades, sus intereses mezquinos, sus deseos engañosos, cuando logra trascender todo esto y empieza a ser una persona de valores, una persona ética, honesta, honorable, respetuosa, digna, cuando empieza a ser esto una persona en ese momento ha evolucionado, está evolucionando y esa es en definitiva la cura para esta inseguridad sobre la relación, no se vaya con cantos de sirena, los cantos de sirenas acababan con los marineros cuando seguían los cantos de sirenas, aquí el punto importante es que usted entienda que no puede decir que usted es una persona segura de sí porque la pareja le otorgó, le dio el poder de controlarla, ahí no está usted siendo seguro y no está teniendo una cura, es como el sueldo tibio, se está sintiendo bien momentáneamente porque la pareja le permite ver su facebook por dar un ejemplo, pero eso no es ser, eso va a sentir un efecto que se llama ponerse seguro, no ser seguro de sí, si le permite ver el facebook y le da las claves, usted se va a poner seguro, va a tener esta sensación de seguridad falsa, pero ser seguro, eso es responsabilidad única de usted, usted es quien tiene que evolucionar, usted es quien tiene que dejar de depender emocionalmente si verdaderamente quiere hablar de ser seguro, de sí, esa seguridad es la que verdaderamente hace falta no sólo en esta inseguridad sobre la pareja, hace falta en todo, esta inseguridad en la pareja se relaciona a la estúpida creencia de que si la pareja, fíjese cómo lo maneja el cerebro, usted no quiere que su pareja, por dar un ejemplo, se acueste con otra persona, ¿por qué no quiere que su pareja se acueste con otra persona? y hay múltiples, es multifactorial en las mentes humanas, pero la estadística nos marca lo siguiente, usted piensa que si se acuesta con otra persona, usted pierde, le va a dejar de querer, le va a dejar de gustar, le va a dejar de tener el poder de retención y se va a ir con otra persona, y todo eso apunta a la pérdida, esto es sumamente interesante, apunta a la pérdida, y abusados con lo que voy a decir ahorita de la pérdida, ¿cómo que la pérdida? mire, hay como una fórmula, así como usted recordará que pues hay fórmulas en la física, perdón, la física tiene fórmulas, sí, pero el mundo mental también tiene fórmulas, y también hay que entender las fórmulas del mundo mental, estas fórmulas de la mente, le voy a dar hoy una fórmula maravillosa, una fórmula interesantísima para bajar perfectamente bien y con un alto nivel de entendimiento vamos a bajar con alto nivel de entendimiento que es exactamente y cómo se mueve esto de la pérdida, mire, para que haya pérdida en primer lugar lo que usted necesita es poseer, poseer o tener si usted no tiene si usted no posee no puede haber pérdida para empezar pero este es el punto uno es básico para empezar usted no puede decir perdí el coche si no ha tenido coche cómo pierde un coche si no lo tiene es como si yo le digo a alguien que si se le perdió su dinosaurio cuál si no nadie tiene un dinosaurio cómo se va a perder un dinosaurio entonces para que haya pérdida lo primero que tiene que existir es la tenencia o la posesión si usted tiene posee pierde ahora para que se dé el efecto psicológico de duelo que es lo que interviene en una pérdida obligatoriamente este proceso este duelo psicológico importantísimo para que exista obligatoriamente usted lo que necesita es tener dependencia emocional entonces fíjese bien en primer lugar es la tenencia o la posesión y en segundo lugar la dependencia emocional a esa tenencia o posesión si usted tiene posee y depende de esa tenencia de esa posesión entonces se configura la palabra pérdida con todo la palabra pérdida con todo y duelo que es el duelo una cosa es la pérdida otra es el duelo y le voy a explicar por qué si usted tiene una pérdida a secas una pérdida sencilla pues no sé le voy a dar un ejemplo pensemos que usted tiene su refresco en el no sé va al al parque de diversiones a un parque de diversiones donde hay montaña rusa y la la todas estos rollos no este y entonces compra unas palomitas chicas y un refresco y él lo anda cargando y de repente pues no sabe dónde están sus palomitas no le importa me entiende ahí por ejemplo ya tenemos una posesión una tenencia que es tener las palomitas poseer las palomitas y una pérdida porque no sabe dónde las dejo pero no se configura no se da el efecto de sufrimiento que es este duelo no se da este efecto de sufrimiento donde viene la tristeza donde viene el verdadero y más profundo miedo donde viene la decepción donde viene la frustración donde viene la impotencia no se da porque usted no depende emocionalmente de las palomitas las palomitas le importan un comino entonces que se pierdan voy y compro otras valen tres pesos no me interesa el problema es cuando pensamos que la pérdida es el duelo y revolvemos todo no todas las pérdidas que ya debió haber tenido o poseído porque si no no hay pérdida no todas las pérdidas producen duelo eso va a depender de muchas cosas ni siquiera con los seres queridos ni siquiera con los seres queridos entre seres humanos usted puede tener un ser querido con el que se llevó súper mal toda la historia de su vida y cuando esta persona muere usted no necesariamente va a tener un duelo aunque tenga la pérdida del ser querido pero probablemente no tenga un duelo y no va a tener el duelo porque no tenía una relación de dependencia emocional ese es el punto exacto usted no tiene una relación de dependencia emocional usted no tiene un duelo esto significa no hay duelo no sufre usted tiene dependencia emocional pierde sufre y no necesariamente un ser querido cuidado hay gente que depende de los aretes de la abuela del jarrón chino de la abuela hay gente que depende de una guitarra porque es la guitarra que usó mi papá antes de morir y dijo que iba a ser para mí y el día que esa guitarra se cae del segundo piso y se hace pedazos se hace astillas ese día usted sufre un verdadero duelo le duele le va a poner triste le va a poner en frustración en impotencia porque verdaderamente no entiende qué está pasando ¿cómo es posible que sienta tanta tristeza de esta pérdida y esa pérdida está conectada obligatoriamente con una forma de dependencia emocional? este es el punto la fórmula de la psíquica no de la física así como en la física hay velocidad igual a tiempo sobre distancia por ejemplo o distancia sobre tiempo perdón así como es la fórmula física pues también hay una fórmula en la psíquica y entonces es posesión igual a o mejor dicho duelo duelo igual a posesión sobre dependencia entonces si usted tiene posesión de la que depende obligatoriamente va a sufrir esto es ley entonces si tiene inseguridad sobre la relación de pareja y está viviendo una verdadera inseguridad y siente esa inseguridad que le está literalmente devorando que le está literalmente tragando la inseguridad esto se está dando estrictamente por esta condición entonces este es uno de los problemas que soluciona toda su vida porque si usted logra rebasar esa inseguridad no porque la pareja haga algo bueno no porque la pareja no se porte mal no porque la pareja se porte bien no porque la pareja le cumpla no porque la pareja le prometa no porque la pareja le controle no porque la pareja la posea no puede dejar libre a la pareja libre totalmente libre solo acompañarle en la vida libre porque usted no necesita usted tiene que tener esa seguridad interna que su vida no cambia su vida está bien usted está bien y usted no tiene dependencia emocional esto no quiere decir que no luche por lo que quiere esto no quiere decir que no luche por sostener porque también si se tiene una relación se lucha por la relación pero una cosa es luchar por la relación en cuatro elementos de un ser consciente que son empeño constancia disciplina y tenacidad lo repito otra vez en un orden disciplina constancia empeño y tenacidad entonces si una persona es tenaz por su pareja se empeña por su pareja tiene disciplina por su pareja es constante en la relación eso no significa ser dependiente emocional obligatoriamente porque entonces confundiríamos la independencia emocional con un valemadrismo no estamos hablando aquí de valemadrismo estamos hablando de independencia pero el independiente es responsable pero el independiente es ético pero el independiente se compromete el independiente lucha el independiente es tenaz es constante es disciplinado tiene empeño entonces se enfoca por eso una persona puede perfectamente bien luchar por lo que quiere sin caer en estos problemas graves emocionales ya de la dependencia emocional la dependencia emocional es catastrófica ahora no solo se depende a la pareja es el tema hoy desde luego como se soluciona una inseguridad sobre la pareja y esta inseguridad solamente se va a solucionar cuando usted se dé cuenta que no la necesita está porque quiere más no porque depende y usted puede usar las palabras el yo me relaciono con que eso es lo correcto eso es sano yo me relaciono con ella más no puede usted decir yo dependo de ella una cosa es yo dependo de y otra yo me relaciono con pero el que se relaciona con no puede no puede hacer que su vida se simiente y se soporte y dependa de esa relación en el momento que lo hace está perdido y en ese momento le está entregando su felicidad plenitud satisfacción y seguridad a la pareja por eso le da pánico que se le vaya a caer y la vaya a romper oye no se te vaya a caer mi seguridad no se te vaya a caer mi plenitud no se te vaya a caer mi felicidad no vayas a tirar mi confianza porque la necesito pero si una persona comprende al prójimo si una persona comprende a la pareja y le deja libre y se sabe perfectamente bien lo que puede pasar y no se pretende que no suceda se va a luchar se va a luchar pero también la la contraparte tiene que hacer lo suyo por eso se van a solucionar muchas cosas porque si la otra parte no pone lo suyo porque cada quien tiene que poner su parte tiene que hacer su tarea dentro de la relación si una de las partes no está haciendo su tarea ¿para qué le controla? es mejor que termine es mejor que se vaya entonces no hace su tarea se soluciona otra cosa porque usted se quita una pésima relación de encima el problema está en que no quiere porque la gente termina enamorándose de los defectos y las cosas grotescas del prójimo y eso es un grave error de distorsión del pensamiento y del placer y de la vida y de todo es una desviación psicológica hay gente que se enamora por ejemplo de de los golpes se enamora de los insultos se enamora del maltrato se enamora del reconciliar después del pleito del maltrato y entonces suele llevar regalos y mariachis ya se entiesta y se van a comer y entonces hay un reconcilio y vuelven a vivir una especie de reconquista como si se acabaran de conocer una nueva luna de miel y luego pues como se empieza a rutinizar la vida tienen que volver a la destrucción para que vuelva otra vez este reconquista y así cíclicamente y entonces la gente se hace dependiente dicen se enamoran se hacen dependientes enfermos de esta situación de esta condición humana nefasta ridícula digamos verdaderamente enferma sociópata es una patología pero definitivamente cuando una persona logra logra elevarse logra alcanzar esta seguridad por sí mismo con independencia de lo que haga la pareja si la pareja se va o viene no me toca mentalmente no me toca psicológicamente si la pareja va o viene no me rosa si la pareja va o viene no me lo no me lo seno si la pareja va o viene es al fin al fin al fin es su vida y entonces empezamos a vivir de una manera extraordinaria con una seguridad que si está quedando claro el tema no la está soportando en un tercero la está soportando en sí mismo esa seguridad la está soportando en sí mismo qué bonito que la pareja nos hace sentir feliz qué bonito que la pareja nos haga sentir bien con su presencia pero cuando no se va sigo igual de feliz con mi otra vida y sigo igual de feliz con mi trabajo y sigo igual de feliz con mis amistades y sigo igual de feliz con mis labores y sigo igual de feliz con mis proyectos entonces no estoy siendo un dependiente por eso puede ir o venir estar o no estar no se le necesita pero cuando está se le goza pero cuando está se le disfruta pero cuando está se convive pero cuando está se lucha y cuando hay algún problema van a saltar la constancia la disciplina el empeño la tenacidad para tratar de resolverlo en medida de lo posible y si no es posible se suelta si es posible se soluciona si no es posible se suelta y eso el saberme intocable el saberme capaz de superarlo el saberme capaz de trascender el duelo de la pérdida porque no dependo eso es lo que me va a dar la seguridad absoluta para poder tener una relación de pareja completamente sana eso es lo que lo va a dar entonces es una maravilla entender este tema es una maravilla entender como se puede hacer hay técnicas claro hay técnicas para eso hay cursos para eso hay conferencias es imposible dar técnicas por un programa de televisión porque es como aprender carácter por correspondencia o sea usted no puede aprender a patear por correspondencia o en internet y bueno pues eso es lo que tenemos por hoy yo me despido razonen reflexionen sobre el tema sobre la charla de hoy ahí me platican este cualquier duda comentario en los siguientes programas y yo pues por hoy me despido de todos ustedes muchísimas gracias por haberse conectado muchísimas gracias por ver el programa recomiéndelo si no le gustó y le cae mal recomiéndeselo a alguien que le caiga mal para que se fastidie pero recomiéndelo muchísimas gracias mi nombre es Martín Aparicio por favor o a alguien que le caiga mal a alguien que le caiga mal a alguien que le caiga mal